Con el fin de brindar una atención más personalizada a los pacientes del Hospital de Sonzón, esta entidad inauguró un nuevo espacio, donde espera resolver los inconvenientes de los usuarios. Según los administrativos del hospital, esta nueva oficina será más cómoda para el usuario que desee interponer alguna solicitud, además de resolverlas en menor tiempo. Es una sala donde pretendemos ofrecer una atención más integral, más oportuna, más rápida y más eficiente para nuestros usuarios. Ya no vamos a tener un SIAU con taquilla, como estábamos acostumbrados a tenerlo en la institución, sino que vamos a tener una sala con unas comodidades diferentes y lo más importante es que vamos a tener funcionarios capacitados para ser más resolutivos con los usuarios que nos visitan. También van a poder erradicar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones. La idea es que evitemos la tramitología dentro del hospital, que evitemos que los usuarios estén corriendo de un lado para el otro, averiguando algún tipo de información y que lo podamos unificar en esta sala, donde los usuarios puedan llegar y que de una vez podamos resolverle de raíz o de base lo que están necesitando. El hospital de Sunzón va cada vez teniendo más esa posibilidad. Inclusive tenemos ya un quirófano que lo que necesitamos es que nos habiliten los servicios y poder con ello, por ejemplo, empezar a realizar cirugías, algunas cirugías ambulatorias y con ello beneficiar a los ciudadanos sunzoneños y no solo a los ciudadanos sunzoneños, sino también a los ciudadanos de los municipios vecinos. Creo que tenemos la infraestructura, tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad también de brindar estos servicios y el propósito es hacerlo y consolidarnos como un hospital casi que de carácter zonal. Para entidades regionales y locales, como la Asociación de Usuarios del Municipio, se espera que a raíz de este espacio se mejore la atención a los pacientes que atiende el hospital. Siempre es que tenemos que mirar un trato humanizado al paciente. Estos espacios permiten tener tratos humanizados hacia el paciente. A veces pensamos que tener la tecnología, los insumos, un nuevo servicio es lo más importante para el usuario y se nos olvida esa humanización del servicio. Estos espacios permiten precisamente que se pueda tener más cercanía, más contacto, que el usuario, mire, venir a una institución de salud no es lo más rico. Cuando usted va a una institución de salud es porque se siente, tiene una dolencia o un familiar suyo o su mamá tiene una dolencia. Yo siempre digo, trate a las personas como a usted le gustaría que en ese momento esté recibiendo esa información, cómo lo están atendiendo, si están siendo resolvidos o no. La sala VIP precisamente busca eso. Estos espacios permiten esa humanización del servicio. Así que completamente celebramos y por eso estamos aquí acompañando este proceso. Es de gran importancia para toda la comunidad, para todos los usuarios del hospital, la inauguración de esta sala que con mucho tiempo antes la estábamos esperando. Una de las fortalezas es donde el usuario va a tener un contacto directo con las personas que van a estar acá pendientes de todo lo que tiene que ver con los servicios hospitalarios. Lo segundo, se descongestiona mucho la sala donde funcionaba anteriormente esta sala de atención al usuario. Y como tercero, engrandece la funcionalidad del hospital, porque el hospital está en la etapa de humanización del personal. Entonces de esta forma vamos a tener contacto directo entre las personas para tratar de humanizar y sacar adelante todo lo que tiene que ver con los usuarios. Gracias.